Pese a olas de calor, el agüehuete de paseo de la Reforma está sano sin presencia de plagas ni enfermedades, lo cual indica que está creciendo y desarrollando de manera correcta para consolidar su establecimiento definitivo en el sitio, informó la Secretaría del Medio Ambiente. La Dirección General del Sistema de Áreas Verdes Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la CEDEMA explicó que hasta mayo de este año el árbol se encuentra en buen estado físico y de salud, con suficiente área foliar en toda la estructura, en ramas primarias, con crecimientos vegetativos entre los 20 a 35 centímetros de longitud en la parte apical del árbol, además que se observan nuevas ramas, estimando crecimientos de 30 centímetros. Sobre su condición de salud, la CEDEMA explicó que el agüehuete no presenta ninguna plaga o enfermedad, con base en los resultados del monitoreo visual constante que realiza. Por la ola de calor que azota la Ciudad de México, la CEDEMA expuso que el agüehuete recibe al menos dos riegos semanales, aunque con el sistema que tiene, y de acuerdo a lo que consideren los 10 expertos que lo vigilan, pueden ser más. Ese segunda agüehuete llegó a paseo de la reforma el 19 de mayo de 2023, en sustitución del primer ejemplar que se plantó el 5 de junio de 2022, el cual fue retirado el 11 de marzo de 2023, nueve meses después, ya que el árbol presentó ramas secas en su totalidad, sin mostrar hojas verdes. Gracias.